... Otro año más estamos aquí en el congreso de GEPAD, del Grupo Español de Pacientes con Cáncer. ROSAE, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Valdepeñas, aunque seamos una asociación a nivel nacional. Este año, 2021, es un año muy importante para nosotras, porque es nuestro 20 aniversario. 20 años trabajando por nuestra enfermedad, por visibilizarla, por el apoyo a las afectadas y afectados con cáncer de mama, por seguir manteniendo la prevención a través de charlas y distintas actividades y, por supuesto, algo súper importante, conseguir recursos económicos que podamos donar a la investigación de nuestra enfermedad. Porque sabemos que la investigación es vida y es nuestra vida, es lo que nos salva la vida. ROSAE, Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!